Bajo el título, con A de autoras, arrancará en septiembre un ciclo que pretende subrayar la palabra de la mujer, según ha indicado el director del museo, José Lebrero. Coincidiendo con este fin del verano, pues en esta undécima edición de este ciclo Poesía en el Picasso, un año más con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, hemos titulado a estas cuatro presencias, a estas cuatro voces que vendrán a lo largo del mes de septiembre, con A de autoras. Estarán con nosotros María Eloy García, que es de Málaga, el día 3 de septiembre, posteriormente el 10 de septiembre Beatriz Ros, que también es de Málaga, el 17 de septiembre Esther Morillas, que es de Jaén, pero es profesora de la Universidad de Málaga, y el 24 de septiembre cierra el ciclo Celia Quílez de Algeciras. María Eloy García, Beatriz Ros, Esther Morillas y Cecilia Quílez son las escritoras andaluzas que protagonizan este ciclo, que se celebrará cada jueves del mes de septiembre en el Jardín del Museo. Durante estos encuentros, las poetisas desgranarán sus textos, según ha avanzado Lebrero. Se cumplen los cinco años ya de colaboración entre el CAL y el Museo Picasso Málaga, para acercar lo mejor de la poesía andaluza y española a un lugar tan emblemático como este. Un lugar que está circunscrito a la faceta más conocida de Picasso, pero que no podemos olvidar que también fue un gran amante de la poesía, un gran escritor de poesía, también de teatro, y por lo tanto creo que tenemos que empezar a descubrir esa faceta suya. El director general de Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía, Antonio José Lucas, ha relacionado esta iniciativa con la intención de la Administración Autonómica de dar visibilidad a la perspectiva de género en todas y cada una de las disciplinas culturales, según ha indicado. Una necesidad que ha recalcado la propia directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen Cuello, que ha acudido a la presentación del ciclo. Porque creo que estos ámbitos son importantes, donde podamos promocionar a mujeres artistas, ya no solo en la literatura y a la cultura, en tantos otros sitios donde las mujeres son invisibles. No que no hayan existido, porque a lo largo de la historia seguro que tenemos muchos escritos, poesías de grandes autoras, sino que han sido desconocidas. No que no existan esas obras, sino porque no se han promocionado, que no han estado en listas de distribución, y en lo que yo creo que es importante, en una agenda cultural. Entonces, mi agradecimiento de verdad a actos como este, que ponen en agenda cultural, para que vosotros en los medios de comunicación estéis presentes y las podáis visibilizar a esa gran lista de mujeres, que hay muchas, pero que hasta ahora no han sido referentes porque nadie las ha conocido. El músico Javier Ruibal y el poeta Felipe Benítez Reyes protagonizarán un recital el 25 de septiembre, mientras que el sábado 26 estará dedicado a Luis Bulloa como cierre del ciclo del museo.